Y hoy quiero compartirles un tema que a veces se nos olvida porque es como de esos temas básicos, como dicen los americanos, back to the basics, que es la oración, la importancia de la oración. Y esa oración pues realmente es algo que Jesús fue muy enfático, tan enfático que fue la única pregunta de un cómo, que le hicieron los discípulos a Jesús en el tema de enseñanza. ¿Cómo oras Jesús? Enséñanos a orar, porque él oraba de una manera muy especial y lo veían que realmente tomaba ese tiempo de oración de una manera tan íntima y ellos dijeron, bueno, ¿qué pasa ahí en esa intimidad? ¿Qué se va a hacer? Tenemos también que considerar que los discípulos pues tenían sus maneras de orar. De hecho a Nataniel lo encontraron orando, ¿no? Jesús lo encontró orando abajo de un árbol y qué hermoso que te encuentra Jesús orando. Y la palabra que le dio fue, pues ahora tendrá sobre ti cielos abiertos. O sea, ese es un mensaje importante. Y este tema de la oración pues yo creo que todos tenemos acceso a la oración. Para orar a Dios, Dios nos diseñó de una manera en la cual pues tuviéramos una necesidad de que nos tuviéramos que dirigir a un Dios. Los romanos tenían muchos dioses porque fueron enseñados por los griegos a orar, ¿verdad? Y había tantos dioses que pues el apóstol Pablo cuando llegó ahí a Grecia, llegó un momento en que pues había tantos dioses y como estaban acostumbrados a orarles a cada uno, pues él dijo, pues ahora aquí, ¿de qué me voy a agarrar? Y había uno que era el Dios de lo desconocido, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues ese Dios de lo desconocido yo lo voy a tomar porque estos no son. Les voy a presentar al Dios de lo desconocido. Y hoy hay muchas personas que están buscando esto y lo buscan a través de muchas religiones. Hoy hay una conquista, una revolución en Europa, el mundo islámico está conquistando, una conquista silenciosa Europa a través del Islam. Y no nos damos cuenta, pero hoy hay ciudades en Alemania donde ya prácticamente la mayoría de la población ya realmente pues hay más mezquitas que iglesias. Y esta conquista silenciosa está viniendo porque pues ya en el mundo occidental los países están teniendo menos hijos, las tasas de natalidad están bajando de una manera alarmante. En Japón, creo que el otro día se los comenté, pero hay una población que hizo una gran fiesta porque después de 25 años nació el primer niño, el primer bebé en ese poblado. Bueno, están sumamente preocupados y hoy pues todos, es como una cultura en general donde ya los jóvenes pues ya no quieren tener niños, ¿verdad? Y creen que bueno, pues el día de mañana cuando ya crezcan, lleguen adultos mayores, pues va a llegar un problema en la economía de quién va a sostenerlos. Estamos rompiendo con lo que son pues las leyes naturales de parte de Dios, de multiplicar, de fructificar. Pero entrando otra vez en este tema, lo interesante de la oración es que Dios no hace acepción de personas. Y así como recuerdan a Cornelio, este centurión que estaba orando en su casa y era un hombre dadivoso, oraba y oraba a Dios así como Dios, ¿verdad? No le ponía un nombre específico. Y Dios manda a Pedro para tener un encuentro con Cornelio, porque cuando hay esa necesidad genuina de oración, Dios responde. Igual le puede responder también a un musulmán, a un budista, a cualquier persona sin denominación cuando ellos tienen un hambre de conocer a Dios. Y siendo sinceros también, en mi caso, pues yo naciendo en un hogar católico, pues ustedes saben, ¿no? Hay santos para todo, hay vírgenes, hay todo. Y yo respeto todo eso porque bueno, pues finalmente es una tradición, así se nos enseñó. Pero poco a poco, en esa hambre que yo tenía de tener un encuentro con un Dios real, porque yo leía a veces la Escritura, a veces, y veía yo tantos milagros y yo dije, Dios, yo quiero esto para mi vida. Si esto sucedió una vez, ¿por qué no sucede otra vez? Y oré así, y de repente, pues Dios fue proveyendo, ¿verdad? El camino correcto para poder tener un encuentro con Jesús. Y en ese momento, cuando yo tuve este encuentro con Jesús, vino una revelación del Dios verdadero. Y hoy ese Dios verdadero se está moviendo y se está revelando a muchas personas, sin importar la nacionalidad o la religión o la denominación, porque Dios está derramando hoy su Espíritu sobre toda carne. Y hoy estamos viendo encuentros de personas judías, de personas árabes, de personas chinas. En China, no sé si tú sepas, pero es la iglesia donde más está creciendo el Evangelio. Es una iglesia subterránea, porque está reprimida. Y hace unos meses tuvimos aquí una persona que vino de China y me dice, no, es que allá lo que hacemos es, como no podemos estar teniendo como el día de hoy, así nuestros cantos y con todo el power, ¿verdad? Y levantar nuestra voz y la guitarra y la batería y todo. Lo que hacen es simplemente mover su boca articulando las letras de la alabanza, porque no lo pueden hacer abiertamente. Están contenidos, pero aún así su corazón está clamando a Dios. Y cuando tu corazón clama a Dios, Él responde. Entonces, cosas hermosas están sucediendo y nosotros que tenemos la verdad, la revelación. ¿Tú cuántos chinos crees que hoy estarían aquí en este lugar desbordados en alabanza y haciendo filas afuera nada más por venir un domingo y experimentar lo que nosotros experimentamos en un domingo en la presencia de Dios? Tenemos oro y es el tiempo para nuestra nación, es el tiempo donde estamos viendo ya los milagros y los prodigios y las señales. Hay iglesias que hoy están orando por un avivamiento, ese avivamiento lo tenemos hoy aquí, lo vemos en todos los ministerios de esta iglesia, en las cárceles, en los healing rooms, ¿verdad? Ahora les comparto, no sé si ya se los había comentado, pero esta semana fue la reunión internacional de healing rooms, México. Nosotros llevamos este territorio, nos fue asignado por gracia de Dios para mí, para mi esposa, junto con Cele, con Ale, con Patty Calcaño, todo el equipo, ¿verdad? Esto ya hoy, al día de hoy, México es la nación con más healing rooms aperturados en el mundo, ¿sí? Para darle la gloria a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque es el tiempo, es el tiempo de nuestra nación. Todos los que están llegando hoy, ESEA, están llegando con una necesidad de tener encuentros sobrenaturales con Dios, porque es lo sobrenatural de Dios que va a cambiar esta nación. Tú puedes leer todos los días noticias y cómo, estaba leyendo esta semana, cómo ya el narcotráfico y las personas que están en los carteles son el quinto empleador. Es increíble lo que está sucediendo. ¿Tú crees que va a haber un ejército, alguien que llegue y nos vaya a salvar de esto? ¡No! Son personas que su Dios, la mayoría están entregados a la santa muerte. Y aquí está mi hermano que se los puede constatar que va a las prisiones y adoran a la santa muerte. La semana pasada estuve con un pastor, tú dices, bueno, pues sí, pero eso está allá en las prisiones y en la sierra y por allá. No, la semana pasada estuve con un pastor y este pastor, pues, estuvo en el narcotráfico. Y él conoce cómo se mueve todo esto, tiene contactos y lo mandaron llamar de dos casas. Aquí en Interlomas, para que llevara el evangelio a unos de ellos. ¿Y sabes qué? Removieron altares de la santa muerte. Entonces, es que tu vecino puede estar metido en eso. Así de fácil. Eso ya está aquí. Y lo que tenemos que hacer nosotros es que hacer lo que Cristo nos dijo que teníamos que hacer, que es orar. Orar. Porque la oración tiene poder. Poca oración, poco poder. Más oración, más poder. Mucha oración, mucho poder. ¿Amén? Así es como funciona esto. Y hay veces que nos decepcionamos, que no sabemos si Dios está escuchando o no está escuchando. Y yo te quiero decir algo. O sea, si Dios le respondió a un Cornelio, porque estaba buscando a Dios, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Dios escucha. Pone atención en la oración de cada uno de nosotros como hijos. Ninguna oración queda pendiente. Dios no es a veces como esos papás que llegan papá, papá, papá. Y ya es la quinta, sexta, séptima vez, ¿verdad? Pero el papá llega un momento en que le va a responder. Y Dios siempre responde, no a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la primera. Dios está atento de esto. En Salmos 65.2, fíjate lo que dice. Porque tú respondes a nuestras oraciones y todos nosotros tenemos que acudir a ti. Si me pueden poner ese versículo, por favor. Salmos 65.2, vamos a repetirlo. Porque tú, dile, porque tú, más fuerte, familia. Porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos tenemos que acudir a ti. Lo dijo el salmista. El salmista, lo único que tenía, pues, era un contacto medio vago con Dios, porque no tenía el Espíritu Santo. Sabía que Dios responde. Sabía que lo que estaba haciendo de escribir un salmo, como fue David, había un Dios que le respondía. Pero no tenía el Espíritu Santo. Hoy tenemos nosotros al Espíritu Santo. ¿Sí? Y el segundo componente importante es lo que viene aquí en Hebreos 11.6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan con sinceridad. Quiero compartirte aquí algo que a mí, es una oración que a mí me llamó mucho la atención y viene aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículo 12. Y es una oración muy interesante. Si me la tienen ahí, si no, acá la voy a poner aquí. Daniel, pues es un hombre que todos sabemos que oraba a Dios incesantemente. Y en esas oraciones, de repente, un día, repite conmigo, un día, llegó un ángel y se presentó con él, un mensajero de Dios, y dijo, entonces, dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición, tu oración fue escuchada en el cielo. Y he venido en respuesta, ¿sí? Entonces, Daniel oraba mucho, pero hubo un día, un día, que dijo que en ese momento él decidió orar con entendimiento y humillación delante de Dios. Y hoy te digo algo, ¿qué tenemos a través del Espíritu Santo? Entendimiento. No podemos decir, es que yo no sabía, Señor, no. Tenemos el acceso al trono de gracia. ¿Sabes qué es el trono de gracia? Es un trono que está permanentemente abierto para los hijos y las hijas de Dios, para que lleguen a ese lugar y cualquier petición en tiempo de intimidad con él, ahí sea escuchada por el Rey de Reyes. Ahí está el soberano del universo. Y yo me pregunto, bueno, pues, si antes, ¿qué sucedió? Abraham, pues, oró, oró por Lot para que fuera sacado de donde estaba, que era Sodoma, y no podían salir y Dios envió dos mensajeros, dos ángeles para poderlos sacar. Moisés al cruzar y el mar, todos sabemos que también oró, clamó a Dios y en ese momento el mar también se abrió. Daniel va a tener revelación de sueños y también oró a Dios y los sueños fueron revelados. Y así cada uno de los hombres, David, todos, todos tuvieron estos grandes encuentros y todos tuvieron estas oraciones contestadas en el Antiguo Testamento y bueno, en el Nuevo Testamento, pues, era cielos abiertos. ¿Por qué? Porque un día en Pentecostés, dice que los discípulos, 120, estaban orando cuando llegó el viento recio y Jesús mandó al Espíritu Santo y a partir de ahí, wow, vivimos de gloria en gloria y de victoria en victoria porque ninguno podemos dar de excusa que no conocemos o no sabemos cómo orar porque es el Espíritu Santo el que nos guía. ¿Qué dice Romanos 8, 14? Todos los hijos y las hijas de Dios son guiados por su Espíritu y después dice que ese mismo Espíritu nos ha dado el poder de llegar al Padre para decirle Abba, Padre. Abba, Padre. O sea, no estamos llegando con un Dios desconocido. Estamos llegando con Abba, Padre. Y eso, ¿qué nos da? Nos da cobertura. Padre nuestro. Padre nuestro. Entonces, Jesús enseña esta oración a sus discípulos y la manera como comienza es maravillosa porque Él lo primero que se refiere es a orar de una manera diferente en la que ellos estaban acostumbrados y como Yahvé, Yahweh o como se pronunciara porque eran puras consonantes, un hombre impronunciable, este tiene el descaro de llegar y decirle Padre nuestro. Y Él fue condenado, Jesús fue condenado porque decía que Dios era su Padre. ¿Pero qué nos estaba enseñando? Un nuevo modelo donde Él hacía un lado todo tipo de religiosidad. La religiosidad era representada ¿por quién? Por los fariseos, por los seduceos, todas estas sectas que habían llenado de leyes y que no conocían al Padre. Y hoy en día vemos también los mismos escenarios porque hay muchas religiones, mucha falsedad en decir es que todas las religiones sin importar conducen a Dios. No es cierto, no es cierto, eso no es cierto porque hay un solo Dios que envió a un solo hijo, a su único hijo para morir por ti y por mí. Eso no sucedió ni con Buda, ni con Mahoma, ni con ninguna religión. No hay ninguno y menos que haya resucitado. Podemos ver las tumbas de todos estos ¿verdad? Que se decían dioses. El único que no está en su tumba es Jesús y esa tumba nunca se va a encontrar. ¿Por qué? Porque venció la muerte. ¿Para qué venció la muerte? Para que yo también con él pudiera decir esto Señor, gracias Padre porque yo también ya vencí la muerte. que hermosa vida podemos tener sabiendo que somos ya vencedores de esa muerte a través de Jesús y por eso el apóstol Pablo decía ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Qué vida tenemos hoy? La oración hace que tengamos una vida sin preocupación. ¿Escuchamos esto? La oración continua hace que yo tenga una vida sin preocupación porque donde hay oración no puede haber temor al mismo tiempo. Dios me prepara precisamente para yo saber quién soy a través de la oración. Me da una identidad completa de hijo y un hijo que se sabe hijo del soberano del universo no puede tener temor porque está lleno del Espíritu de Dios y el perfecto amor del Padre como hoy lo cantamos echa afuera todo temor. ¿Estamos? Entonces mi tiempo de oración me va a llevar realmente a formar un escudo a llenarme de ese amor de Dios que va a provocar que ríos y agua viva que van a expulsar todo temor me van a vacunar de lo que el mundo quiere inyectarme con noticias amarillistas. Lee los periódicos todos los días y es un shot directo de temor porque eso es lo que provocan esas noticias pero Jesús vino y nos enseñó el Evangelio buenas nuevas buenas nuevas para todos los días de nuestra vida yo no vivo como viven las personas que no conocen a Dios yo vivo sabiendo quien soy sabiendo que voy a prosperar todos los días sabiendo que mi oración es escuchada porque sé que sé que cada vez que abro mi boca Abba está ahí que el trono de gracia está disponible para llegar las 24 horas sin cita y a lo mejor tu mejor doctor te puede decir híjole es que este es el mejor doctor y cada vez que yo me enfermo de mis vías respiratorias me dan dos semanas de tiempo de espera tenemos a Abba tenemos personas aquí que están en los healing rooms y hay veces que digo está bien que bueno que pongamos estos tiempos de oración pero como son casos de emergencia pero es nuestra obligación anunciar que este es un hospital del cielo cuando fue con Lázaro cuando le dijeron que pues estaba enfermo él no se preocupó él ya sabía que incluso Lázaro ya había muerto iba y todavía hizo tiempo y llegó tres días después ¿no? recordemos esa historia él no iba o sea ningún versículo en la Biblia dice y Jesús se afanó Jesús se preocupó Jesús realmente estaba con tanto temor que no podía contenerse la palabra temor no estaba en el vocabulario del Hijo de Dios ni tampoco debe de estar en nuestro vocabulario porque todo fue vencido por él Juan 16 que es lo que dice si van a tener muchas situaciones y circunstancias pero acuérdense que también yo ya vencí todas esas circunstancias que hoy ustedes están pasando todo fue vencido en la cruz entonces eso nos da una vida de victoria y cada vez que vienen circunstancias adversas de las cuales estamos expuestos mientras estemos aquí en la tierra y viviendo en este cuerpo vamos a tener circunstancias adversas pero lo que no puede venir con la circunstancia adversa es el temor y la preocupación eso ya no está en mi vocabulario como hijos e hijas eso bórralo de tu mente eso ya no está porque ya sabemos que lo que venga como circunstancia va a ser para glorificar a quien al Padre y cuando yo voy con esa mentalidad voy con toda mi fe y la fe agrada a Dios la fe detonan todas las riquezas todo el poder del reino para mi vida ya no podemos estar realmente preocupados afanados es que híjole ahora que va a pasar con mi trabajo yo no sé que va a suceder el día de mañana si esta persona o viene esta enfermedad o llega un doctor y me dijo que yo tenía esto señor esto que hoy se me está anunciando va a ser para tu gloria este gigante no va a tener autoridad sobre mi porque yo conozco quien es mi padre el soberano del universo el que abre los mares el que detiene el sol ese es nuestro padre y por eso cuando nosotros oramos y lo primero que decimos padre nuestro sabemos a quien estamos orando si o no ayer se acabaron los clínex en ESEA miren todavía tenemos algunos me encanta porque dice nadie es el ministerio de los clínex si me encanta comprar más y más pero a lo que voy con todo esto es que tenemos unas herramientas tan hermosas tan maravillosas que a veces pues no estamos tan conscientes de poderlas ejercer con esa autoridad y Dios nos dio estas herramientas incluso para poder impactar todo tipo de escenarios yo creo que este es un tiempo donde en verdad si están viniendo tantas situaciones que parecen incontrolables donde a veces pues esto puede lucir donde somos totalmente incompetentes no ahí viene la gracia de Dios viene su poder viene su manifestación y viene su victoria en cualquiera de estas situaciones entonces cambiemos nuestra mentalidad para que en lugar de ver problemas circunstancias adversidades noticias que parecen fatales podamos cambiarles el nombre y poderles decir gracias señor porque esto es una oportunidad repite conmigo oportunidad cada gigante se convierte en una oportunidad para los hijos de Dios porque esa oportunidad es para llevar el nombre y la gloria de Dios en alto y que muchos crean como crees que hoy se van a convertir esos chavos que andan metidos en tantas cosas en redes sociales tanto humanismo verdad que hoy te quiere pintar pues tendencias completamente adversas y te las quiere poner así como la manzana de Adán es una manzanita total no pasa nada cuando dos se gustan no importa que sean del mismo sexo déjalos vivir está bien yo los respeto es su decisión los amamos los amamos y los amamos pero cuando eso se comienza a extender para influenciar a mis hijos ahí si eso no está bien disculpen si y ellos van a tener que darle cuentas a Dios por eso verdad pero yo también le voy a dar cuentas a Dios si yo me incliné a escuchar eso porque la biblia es súper clara en eso yo no lo digo lo dice la biblia y tú puedes aceptar lo que diga el humanismo verdad y decir esa manzanita pues una mordidita no pasa nada déjalos hombre está muy bien si pero eso eso ya trae una intención del corazón que no es correcto entendemos entonces todo eso pues necesitamos como vencerlo a través de la oración porque porque en el mundo espiritual hoy todo eso que estamos viendo esta guerra de Ucrania contra Rusia todo lo que hoy se está desatando esta misma pandemia que vino hace un par de años y no sé cuántas más cosas van a venir porque lo dice también la escritura de todo lo que va a suceder también en estos que son los últimos tiempos donde el espíritu de Dios está derramando verdad nosotros el poder más grande va a venir a través del tiempo de intimidad con el padre llegar al trono de gracia y decir señor aquí sí todo lo que es imposible aquí se va a ser posible y voy a tener mis tiempos de acercarme con él pero para esto necesito saber cómo orar Daniel nos da una pista dice el día el día que dispusiste tú Daniel para tener entendimiento y para humillarte delante de tu Dios es decir yo no voy con cualquiera yo primero voy con mi Dios antes de llamar al 911 llama al 911 de arriba sí y claro o sea para llamar al 911 pues no puedo llamarlo con pánico con gritos desesperado porque porque uno de los frutos de tener al Espíritu Santo es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Filipenses 4 6 que fue lo que nos dice el apóstol Pablo dice no estén afanados por nada no estés preocupado por nada por nada nada en griego es eso ya sabemos griego nada 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 es más la palabra como les digo esa palabra temor no tiene que estar presente es un balance en mi vida porque esa puerta del temor realmente que es el que la aprovecha más quien es el enemigo tú abres esa puerta y ahí se comienza a meter inseguridad ahí se comienza a meter todo aquello que no queremos verdad para tomar malas decisiones para tomar decisiones apresuradas cuántos hemos tomado malas decisiones cuando nos presionan cuántos yo les puedo decir yo tomé muchas así pero no más no más o sea el mundo no me va a llevar a su manera de vivir esta vida con la plenitud que Cristo me dio como hijo y como hija o sea tenemos que vivir expuestos en la oración y esa oración es un tiempo donde quítale la palabra oración vamos a porque a veces inmediatamente asociamos oración con estar ahí inclinados y darnos golpes de pecho y por mi culpa por mi culpa y ahí estamos verdad pero la oración es algo mucho más agradable la oración es ir con Dios entrar a ese trono de gracia y conversar con él conversar cuántos conversamos con nuestro padre mi padre ya no no está aquí en la está presente verdad pero está en la presencia de Dios pero cuando estaba presente yo conversaba con él y hoy es lo que hago yo con mi hijo con lo que hago con mis hijas o sea converso con ellos y a través de conversar también yo estoy pendiente de sus necesidades porque como padre el corazón que Dios me puso como padre o que te puso a ti como mamá que es lo que hace estar pendiente del corazón de tus hijos de escuchar a tus hijos de sensibilizarte más que reprimirlos y en el momento en que abren la boca no es que eso no está eso no está bien eso no es correcto no eso es religiosidad eso no funciona así así no se van a arreglar las cosas para qué es la oración tú escucha un hijo como ora a mí me encanta escuchar y se los voy a confesar en la oración de varones me encanta escuchar sus corazones porque ellos están siendo vulnerables ellos están abriendo su necesidad y yo sé cuando hay un matrimonio que no está bien sé cuando las finanzas no están bien sé cuando hay algo que simplemente no está funcionando de manera correcta en la manera de orar mi primer grupo en casa fue en mi familia y me encantaba en ese tiempo que mis hijos eran pequeños escuchar sus corazoncitos como hablaban verdad que son grandes corazones porque ahí es donde tú vas a escuchar su necesidad real en la manera como ellos oran es importante que restauremos esos tiempos de oración en familia sobre todo si tienes hijos pequeños escúchalos provoca esos momentos donde oigan a ver simplemente en la mesa vamos a dar gracias a Dios y también vamos a tener este tiempo para que tú hagas una oración pídele a Dios algo y son tan inocentes que te abren su corazón y es que este amiguito es el que me está haciendo la vida imposible y se llama Juanito y ya se echan toda una o una hora para dar gracias a Dios verdad pero lo que están haciendo es llegando al trono de gracia igual que nosotros llegamos y en ese momento que haces tú como papá wow eres sensible a lo que tu hijo o tu hija está viviendo en ese momento cuanto más sensible es Dios que tiene una bondad infinita porque Dios es amor cuanto más nuestro buen padre va a estar atento de nuestras oraciones Él te está escuchando cada palabra que dices y por eso esos tiempos donde parece que son tiempos muertos donde tú te vas trasladando los tiempos donde te estás bañando donde te estás vistiendo son momentos maravillosos para tener esos tiempos transaccionales con Dios en el trono de gracia cada vez que tú estás con Dios es una exposición a contarle lo tuyo y Él te va a recompensar de muchas formas por estar pasando ese tiempo con Él porque Él está atento a tus necesidades ¿lo creen? entonces que hermoso es nuestra vida en oración continua cada tiempo de intimidad yo me siento abrazado cubierto protegido por el Rey del Universo por este soberano por este soberano que está al pendiente de cada una de mis necesidades Él se ocupa de ti Él se ocupa de ti Padre nuestro y todo lo que hay en su reino es para cada uno de nosotros porque somos coherederos de Él y no solo eso sino también colaboradores de Él en esta tierra cuando tú estás alineado a su voluntad todos los recursos del cielo son para ti todos ¿cuántos? no hay límites todo eso está a nuestra disposición un día sin oración pues tú comienzas ese día y muy probablemente vas a tener tiempos donde las cosas no vayan bien ¿por qué? porque no nos preparamos para poder conquistar el resto del día para hacer su agenda mi agenda y que esa única agenda sea poner mis ojos en el reino de Dios todo lo que haces las personas que conoces en un día es por la voluntad de Dios siempre hay que preguntarle al Señor ¿para qué me encontré con esta persona? ¿por qué este amigo que no me hablaba hace años de repente me contactó? ¿hay algo ahí? Espíritu Santo muéstrate muéstrame te vas a asombrar Señor tengo que orar por esta persona te va a poner una sensibilidad para los demás y cuando tú vives en ese mundo estás aislado de todas las situaciones que a veces quieren ponerte en tu cabeza ese temor porque estás haciendo la voluntad del buen padre y caminando así tenemos una vida donde todo lo que hagamos nos va a ir bien porque estamos sintonizados con el tercer cielo un saludo y un saludo y Gracias.